Bueno chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a otro vídeo de Zombies. Antes de comenzar con el vídeo os tengo que enseñar una cosita muy importante y que ahora mismo os va a salir aquí un vídeo del mando perfecto que hice de Control Free que hace ya un tiempo. Y bueno, si estáis en un dispositivo móvil no os preocupéis, aunque no podáis pinchar por ahí porque lo vais a tener también en la descripción. El día de ayer me llegó un producto muy chulo que os lo mostré por Twitter, aunque sé que no todo el mundo me sigue en Twitter y os voy a invitar a que lo hagáis porque me queda muy poquito para los 100.000 seguidores y es uno de los objetivos que tengo y que me mola un montón. Pero bueno, vamos al producto que la verdad mola bastante y es esto, a ver si se quiere enfocar decentemente. Ahí está, como estáis viendo es la edición especial de Call of Duty Black Ops Zombies de Control Freak. Son los joystick analógicos de la bebida del titán que son como una especie de chapitas y que la verdad están súper chulos. Los voy a poner en mando, os los enseño y comenzamos con el vídeo. Bueno pues ya están puestos por aquí, fijaros como quedan y es que es lo que os digo, o sea queda gracioso porque es el tema de las chapas de la bebida del Jägger, ¿no? del titán. Como siempre os digo, tenéis todo lo que necesitéis abajo. Si os mola un montón para comprarlo, no olvidéis poner al final cuando vayáis a pagar el código de descuento POKER en mayúsculas que os harán un 10% de descuento. Dicho esto chicos, vamos con el vídeo. Bueno pues chicos, vamos con el tema de las mejoras elementales. Les he dado este nombre porque cada una de las mejores hace cada tipo de daño. De fuego, de viento, de electricidad, los convierte en zombies y por último fuegos artificiales que realmente no son un elemento pero me da igual, me gusta ese nombre. El tema, ya sabéis que en Call of Duty Black Ops 3, el Pack of Punch, podemos mejorar un arma por 5000 puntos y nos va a dar más balas, más balas de cargadores adicionales y mucho más daño. Sin embargo, y a diferencia de otros Call of Duty, podemos volver a mejorar el arma por 2500 puntos, justo la mitad de lo que cuesta la primera mejora. Esta segunda mejora chicos, nos va a dar una de estas habilidades o potenciadores elementales como yo le llamo. Y bueno pues en este caso, fuegos artificiales, vamos a ver todos uno por uno y explicaros que hace cada una de ellas. Como ya os he dicho, la pasiva de este arma, aparte de que el daño va a aumentar una vez que la hayamos mejorado, va a saltar de vez en cuando la pasiva, que esta pasiva pues es de fuegos artificiales y como estáis viendo en pantalla, pues cuando tenemos una pelota grande y disparamos, actúa distinto. Saltan los fuegos artificiales y mata a la mayoría de zombies que están alrededor. Como ya os digo, depende de cuánta pelota tengáis, de cuántos zombies haya juntos, porque hay veces que mata 4 o 5, otras que mata 20 zombies, pero ya os digo que podéis llegar a matar prácticamente toda la pelota. Es decir, si juntáis una pelota entera y disparáis al medio, como veis, mata prácticamente a los 24. De hecho, en este clip, pues maté a 23 zombies, que es uno menos, y la verdad que funciona bastante bien. Vamos con la siguiente mejora. Tienes que saber que el mismo arma, si la volvemos a mejorar, nos tocará otra mejora elemental completamente distintas. En este caso, alto horno. Desde mi punto de vista, una de las mejores mejoras que podemos tener como pasiva. ¿Qué hace esta pasiva? En el momento que tenemos la pelota junta, vamos a disparar un tiro, dos o tres, lo que hagan falta. Y bueno, pues nos vamos a llevar la gran sorpresa de que todos los zombies que afecte una especie de explosión que hace, al cabo de los pocos segundos, van a morir. Lo mejor de esto es que cualquier mejora elemental nos va a dejar también bonificaciones. Ya bien, sean por dos, munición, cabún, martillo, rebajas, lo que sea, ¿vale? Entonces, tenéis que saber que cada una de estas mejoras, como os digo, tiene esa pasiva, en este caso alto horno, y que, bueno, pues no podemos continuar haciéndolo siempre. Es decir, tiene un tiempo de enfriamiento, hay veces que le cuesta mucho más actuar, y hay muchas veces que le cuesta menos actuar, a lo que me explico. Muchas veces dispararemos, no saltará la pasiva, pero muchas otras sí que saltará. Vamos con la tercera mejora, chicos. Una vez que ya me he cansado de la misma, como os digo, en el mismo arma, podemos volverla a mejorar, y nos va a dar, pues otro tipo de mejora, en este caso, cable muerto, que sería lo que conocemos actualmente como la Wonder Wave. Sí que es cierto que no mata exactamente lo mismo que la Wonder Wave, pero si hay una cosa que me gusta de esta mejora elemental, es que el tiempo de enfriamiento para que se vuelva a activar es mínimo. Como estáis viendo, a medida que vamos juntando zombies, vamos disparando, electrificas a un rayo, y normalmente electrifica a cuatro o cinco zombies que tenga alrededor. La verdad es que lo he probado muchísimas veces, y creo que de cinco zombies no ha pasado. Todo sí que es cierto que afecta a la mayoría, porque suelta un chispazo, y a la larga sí que es cierto que pueden llegar a morir. Pero una ronda muy alta, pues no va a afectar mucho el tema de los que vaya a tocar, pero sí que siempre matará, como si fuera instant kill, a cuatro o cinco de ellos. Forma de utilización, simplemente ir matando de vez en cuando, y seguir juntando pelotas. Es como si tuviéramos una pelota que se va hinchando continuamente. Mejoramos el arma, y vamos a ver una de las últimas mejoras. En este caso, chicos, vamos a tener la mejora de convertido, una de las más bonitas del juego, y que más juego nos puede dar a la hora de subir rondas. Entonces, como veis, en el momento que disparamos a un zombie, tiene dos pasivas. La primera de ellas convierte a un zombie en una especie de aliado, pero que sigue siendo zombie, aunque a nosotros nunca nos venga a pegar. Y, bueno, pues se encarga de matar una serie de zombies. Los zombies que matan no son ilimitados, suelen matar unos 10, 12, 13, 8, dependiendo también del tiempo que esté el convertido vivo. Y, bueno, pues va matando a zombies. La otra pasiva, como os he dicho, tenían dos. En el momento que disparemos a una pelota, se va a convertir en uno de esos zombies. Primera pasiva. Pero la segunda pasiva es que todos los zombies que están alrededor, ya ven, sea 4 o 5 zombies, nunca matan a la pelota entera, pues acaban muriendo por, bueno, una especie de efecto que hace, que es como una mini bomba que crea. El tema, podemos utilizar este arma o esta mejora elemental para mantener una ventana cerrada. Podemos dispararlo a un zombie y nos hace una especie de tapón de zombies. Y la verdad que viene bastante guay si queremos subir rondas rápido. No os aconsejo que todos los jugadores que juguéis una misma partida, llevéis convertido, porque al final es un poco caos. Los zombies se vuelven un poco locos, incluso llegan a hacer pelotas alrededor del convertido y el convertido es imposible que se acabe cargando a todos. Entonces, tenéis que tener cuidado a la hora de utilizarla, porque igual que nos ayuda muchísimo, no os la puede liar. Ya os digo que es una ventaja que está muy chetada. Y vamos con la última mejora de todas, chicos. La quinta mejora, que sería, si no recuerdo mal, la del muro de... ¿Cómo se llama? Muro de trueno. Que, bueno, realmente el nombre no va con lo que hace. O sea, sería muro de viento, mejor dicho. Porque hace el efecto de la thunder. El tipo de enfriamiento es bastante similar al cable que electrificaba, a la mejora de electricidad, que, bueno, pues tiene muy poco enfriamiento y hace básicamente lo mismo. Mata unos 4 o 5 zombies, hace una especie de explosión y salen volando, sin más. Así que, chicos, estas son todas y cada una de las mejoras que tenemos elementales dentro de Call of Duty Black Ops 3. También quería dar las gracias a Javi y a Willy por echarme una mano a grabar esto. Han estado los dos en partidas distintas. Y, bueno, pues a Javi ya lo conocéis, es el cantautor, vais a tener su canción en la descripción. Y Willyrex es un youtuber que ha empezado hace muy poquito y que casi no conocéis. Así que si le echáis ahí una manita a crecer, la verdad que estaría bastante guay. Nada más, como siempre, espero que os haya encantado el vídeo, el like favorito y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.